Estas son las noticias más importantes del día. Más de mil predios en Cali estarían involucrados en robo de energía. El concejal Roberto Ortiz aseguró que estos predios estarían involucrados en el robo de energía mediante prácticas ilícitas, conocidas como carteles. Entre los implicados se encuentran 14 instituciones educativas y más de 110 particulares. Cabe recordar que la Procuraduría ya investiga el caso, pues estos carteles operarían mediante la solicitud de coimas. La Alcaldía de Cali entregó adecuada Estación El Diamante. De esta manera los 187 uniformados que trabajan en esta estación tendrán mejores condiciones laborales. Es la tercera estación de policía intervenida por la Alcaldía este año. Participe en el Circuito de la Biodiversidad de la COP16. La convocatoria es para artistas, artesanos, emprendedores, campesinos, portadores de tradición, gestores culturales y productores rurales para que sean parte de los espacios de participación ciudadana de la COP16. Toda la información en www.cop16colombia.com Graves protestas en Bogotá Las protestas en la Universidad Nacional terminaron en disturbios y enfrentamientos entre policía y encapuchados. Un video mostraría a un grupo de encapuchados atacando a un gestor de Transmilenio y a una patrulla de la policía que acudió a ayudarlos. Sin embargo, también se investiga un presunto caso en el que un policía habría disparado contra encapuchados. Alerta por escasez de medicamentos en Colombia El director del INVIMA, Francisco Rossi, dice que entre 10 y 12 medicamentos están escasos en el país, entre ellos fármacos para tratar enfermedades crónicas y huérfanas. Al respecto, el funcionario advirtió, algunos son por razones de producción de materia prima, otros por asuntos regulatorios, otros por cadenas de suministro y otros por interés comercial. Día sin IVA para productos nacionales El presidente Gustavo Petro presentó nuevas propuestas que deben ser debatidas en el Congreso. A través de sus redes sociales aseguró que el primer día sin IVA aplicaría para todos los bienes alimenticios nacionales. El segundo día incluiría bienes alimenticios, confecciones de textiles y cueros nacionales. Y el tercer día sin IVA abarcaría todos los bienes de la canasta básica familiar, paneles solares nacionales e importados y vehículos eléctricos nacionales e importados. Arrestan a colombianos que se habrían colado en la final de la Copa América. Recientemente la policía logró capturar a 27 personas, dentro de las cuales hay cerca de 10 ciudadanos nacionales. Las autoridades de Miami y varios medios de comunicación en esa nación empezaron a revelar las primeras fotografías y nombres de quienes ingresaron al estadio. No pagaron por boleta y presuntamente cometieron varios delitos. Al parecer serán expulsados del país y también tendrán fuertes sanciones económicas. Hola, bienvenidos a Los Deportes. Hoy, inauguración de los Juegos Olímpicos. Por el río Sena, las delegaciones harán el desfile en embarcaciones recorriendo puntos míticos de París. La ceremonia será sobre el mediodía. La primera en desfilar será Grecia y la última, Francia. La selección femenina a levantarse. La tricolor femenina ya planifica el partido ante Nueva Zelanda el domingo a las 10 de la mañana. Ambas selecciones perdieron en la primera fecha del grupo A. A cuartos de final avanzarán las dos primeras de los tres grupos y las dos mejores terceras. Centenario de goles de Adrián Ramos. El capitán Escarlata celebró sus 100 anotaciones con América. La primera la consiguió hace 20 años contra Junior. Adrián Ancho se convierte en el cuarto goleador histórico de los Diablos Rojos, superado por Bataglia, La Fiera Cáceres y el máximo goleador, el Pitufo de Ávila. Los azucareros visitan a Fortaleza. Deportivo Cali viaja este domingo a la capital del país, donde jugará ante Fortaleza en el estadio La Herrera. El partido de la tercera fecha de la liga será este lunes a las 8. Ambos equipos tienen interés en la tabla del descenso. Inicia instalación de la grama híbrida del Pascual. Este fin de semana llega a Cali la máquina que instalará el tejido sintético que tendrá la grama híbrida del Estadio Pascual Guerrero. Cada metro cuadrado de la cancha tendrá 1.900 fibras sintéticas. La obra es para recibir los 18 juegos del Mundial Sub-20 en Cali. Estas fueron las noticias más importantes del día. Conéctese a la una de la tarde en nuestra emisión central de noticias por nuestro canal regional Telepacífico y también por aquí, por nuestro ecosistema digital. Siga las noticias de 90 minutos en www.90minutos.co y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 24 horas de noticias regionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!